Bien, muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros regidores, buenos días a directores y personal que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de Ayuntamiento número 54. La instruyo Secretaria General para que inicie con dicha sesión ordinaria. Gracias. De conformidad con el numeral 29, fracción 1 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la Estudia de Jalisco, en relación al 18, fracción 1, 62, fracción 3 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, se procede a pasar lista de asistencia con el siguiente resultado. Presidente Municipal, Miguel Ángel Ibarra Flores. Síndica y regidora Teresa de Jesús Valdés Cepeda, regidor Hermino Solorzano Ramírez, regidora Martalena Solorzano Rodríguez, regidor Joel García Vázquez, regidora Elianlu Pérez Jiménez, regidor Jorge Acosta Acosta, regidora Raquel Camacho López, regidor Miguel de Jesús Esparza Partida, regidora Ana Sabiola Guerrero Esclava, regidor Juan Carlos Orozco Flores, justificada por motivos personales. Se procede a dar cuenta a usted, Presidente, que se encuentra en 10 de los 11 integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, presentes en esta sesión, por lo que existe el córrum legal. Orden del día. Punto primero, lista de asistencia y declaración del córrum legal. Punto segundo, propuesta de su caso aprobación para el cambio de sede de la presente sesión. Punto tercero, propuesta de su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta número quincuagésima tercera sesión ordinaria. Punto cuarto, propuesta de su caso aprobación de la compra de un camión con tanque de pipa de agua para satisfacer las necesidades de la distribución de agua potable en el municipio con recursos del Fortamun dos mil veintitrés. Punto quinto, propuesta de su caso aprobación de la compra de dos motocicletas marca Honda para satisfacer las necesidades de servicio de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad con Recursos del Fortamun dos mil veintitrés. Punto sexto, propuesta de asignación y toma de protesta del nuevo secretario general del ayuntamiento. Punto séptimo, clausura de la sesión. Submitemos el orden del día de votación. Aprobado por unanimidad, diez votos. Punto primero, lista de asistencia y declaración del córrum legal. De conformidad, el preámbulo realizado en la presente acta se dio cuenta y se declaró la existencia del córrum legal para sesionar y por ende avalos de los acuerdos que deje de mano. Bien, siendo el día veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, a las siete horas con siete minutos de este día, declaro iniciar esta sesión ordinaria de ayuntamiento, número quincuagésima cuarta, proceda, secretaria general, a continuar con los puntos del orden del día, por favor. Punto segundo, propuesta en su caso aprobación para el cambio de sede de la presente sesión. Se les pregunta si están de acuerdo en el cambio de sede y que la presente sesión se lleve a cabo dentro de las instalaciones del Museo del Mariachi de Cacurla, Jalisco. Se somete a votación el punto. Aprobado por unanimidad, diez votos. Punto tercero, propuesta en su caso aprobación a la dispensa de la lectura del acta número quincuagésima tercera sesión ordinaria. Se les pregunta si les están de acuerdo en la dispensa de la lectura del acta quincuagésima tercera y se somete a votación. Aprobado con diez votos por unanimidad. Punto cuarto, propuesta en su caso aprobación de la compra de un camión con tanque de pipa de agua para satisfacer las necesidades de la distribución de agua potable en el municipio con recursos fotomón dos mil veintitrés. Toma el punto. Yolanda de Tesorería. Es una pipa de agua automática con un valor de un millón trescientos diez mil doscientos. Es un camión internacional cuatro mil trescientos modelo dos mil diecisiete. Es equipo de bomba, cinco caballos, llaves de paso y cinco mangueras ya instaladas. ¿Con qué recurso es? Con Fuertamón dos mil veintitrés. El tanque de cisterna me puede dar las especificaciones, por favor, el tanque de cisterna. Por ahí viene, creo. Es tanque pipa cisterna nueva con capacidad de diez mil litros. Fabricada con placa de acero al carbón en calibre diez, escotilla de llenado, rompepeolas, recubrimiento expósico interno, base de fondo y pintura de altos sólidos en el interior. Salida de dos y tres andadores laterales, andador trasero con pasamanos, barandal, piso de andador recubierto con antiderrapante, luces LED, escalones, defensa de diseño y antirreflejantes. ¿El monto total sería de un millón trescientos diez, doscientos? ¿Un millón? Sí, ya completo. Gracias. ¿Se comentan mucho a pedir el punto de votación? ¿O no es una niña? Yo creo que es completo. Punto quinto. La propuesta, en su caso, aprobación de la compra de dos motocicletas marca Honda para satisfacer las necesidades del servicio de la Comisaría de Seguridad Pública y Habilidad con recursos del Fortamont dos mil veintitrés. Toma el punto, Yolanda Barba, de Tesorería. Son dos motocicletas XR 150 LE 2024 con un valor de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve menos un descuento de fondo por unidad de mil quinientos. La otra motocicleta es XR 190 LE 2024 con un valor de sesenta y nueve mil novecientos noventa menos mil quinientos que es el bono por unidad de cobre. ¿Y el proveedor es? Vale Motors. ¿Y el congo? Sí, congo. El recurso va a ser con Fortamont veinte y trece. ¿Y el congo? Aprobado, unanimidad, diez. Diez votos. Nada más que en el punto cuarto, ¿quién es el proveedor? ¿Aquí en que la vio? ¿Moto? El rey, el rey, el rey, el rey. Gracias. Punto sexto. Propuesta, designación y tomo de protesta del nuevo secretario general del ayuntamiento. Toma el punto, presidente. Bien, en este punto de acuerdo, el día martes veintiséis de diciembre, hago de su conocimiento, compañera de regidoras y regidores, que la secretaria general de este ayuntamiento, la licenciada María Felicitas Vázquez Moya, me presentó, presentó a oficiales de partes, su renuncia voluntaria al cargo que viene desempeñando por motivos personales, así también el titular del órgano interno de control, el licenciado Leonardo. Leonardo Hernández presentó su renuncia igual voluntaria al cargo que viene desempeñando por motivos personales, a partir, con efecto, a partir del día treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. Por lo tanto, y en razón de lo anterior, y en uso de las facultades que me otorga el ayuntamiento y el artículo veintiocho, fracción quinta y cincuenta del reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, del honorable Ayuntamiento de Cúpula, Jalisco, propongo como nuevo secretario general del Ayuntamiento al licenciado Leonardo Hernández, para que funja a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro. Y si están de acuerdo, les pido, por favor, sirvan manifestar su voto de manera personal. La secretaria general dará lectura de su nombre y favor de manifestar su voto. Presidente Municipal, Miguel Ángel Ibarra Flores, síndique y regidora de la Universidad Jesús Valdez Cepeda, regidora Hermila Solorzano Ramírez, regidora Marta Elena Solorzano Rodríguez, regidora Javier García Vázquez, regidora Nelviarut Pérez Jiménez, regidora Jorge Acosta Acosta, regidora Raquel Camacho López, regidora Miguel de Jesús Fuerza Partida, regidora Ana Fabiola Guerrero Esclavo, aprobado por diez votos por unanimidad, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos y le agradezco a la secretaria general del ayuntamiento, María Felicitas Vázquez Moya, por el tiempo que le brindó servicio al gobierno municipal y desde luego al municipio en su totalidad. creo que desde el primer día, hablo por mis compañeras regidoras y regidores, me parece bien, desde el primer día ha desempeñado su cargo con total apego a las normas que ha establecido este ayuntamiento y estoy seguro que le va a ir muy bien en sus siguientes aspiraciones, le deseamos éxito y que esperemos pronto vuelva. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, de conformidad entonces con lo que señala el artículo 28, fracción cuarta del reglamento del gobierno y la administración pública municipal del ordenador Ayuntamiento Constitucional de Cúcula, Jalisco, le pido al licenciado Leonardo Hernández López pase al frente para proceder a tomar la protesta de ley y les pido a todos los presentes que nos pongamos de pie. Bien, de conformidad con el artículo 28, fracción cuarta del reglamento del gobierno y la administración pública municipal del honorable Ayuntamiento Constitucional de Cúcula, Jalisco, y la legislación correspondiente y aplicable al caso, procedo a tomar protesta de ley. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario general del honorable Ayuntamiento de Cúcula, Jalisco, que se le confirió, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, leyes y reglamentos que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y del municipio de Cúcula, Jalisco. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio de Cúcula se lo demanden. Muchas felicidades, secretario. Muchísimas gracias. Quisiera tomar asiento. Quisiera que la gente le diera un abrazo, un aplauso a Mari por toda su labor, la verdad que fue una excelente compañera. La necesitamos que se vaya del Ayuntamiento, pero la necesitamos porque sabemos que es para el bien. Así que Mari, todo lo mejor y gracias por su gran apoyo. La verdad que fue una excelente compañera. Te quiero mucho. No, 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 adelante, porque está en todo su derecho y quien quiera hacer uso de la voz con todo gusto. Muy bien, muchísimas gracias a todas y todos. Le comparto el uso de la voz a la todavía secretaria, porque hay que decirlo que hasta el 31 de diciembre fungirá como secretaria general y a partir del 1 de enero, el licenciado Leo, a partir de las 12.00, en el 1 de enero, por ahí espera mi llamada para la primera encomienda, se fungirá como secretaria general del Ayuntamiento. Le comparto el micrófono, gracias. Punto séptimo, clausura de la sesión. Muy bien, pues agradezco a cada uno de ustedes, los integrantes de este honorable Ayuntamiento y desde luego al personal del Gobierno Municipal que nos acompaña, directoras, directores y personal administrativo, deseándoles nuevamente a todos un muy buen día y desearle a la secretaria general del Ayuntamiento que le vaya muy bien en las encomiendas que ha decidido tomar. Y siendo las 7 horas con 19 minutos del día 2023, creo que ha sido la sesión más corta que hemos tenido desde el inicio de la administración, no recuerdo otra, de este jueves 28 de diciembre del 2023, doy por terminada la sesión, deseándoles a todos un buen día y muchísimas gracias a todos. Buen día. Buen día.